Música Escuché tu rap, no cambia nada bajo este cielo azul Como The Walking Dead, segunda temporada que es full ¿Quién quiere ron del Carrefour? Si hay Martin Millers en el bar y un chorro en el spa de cada hotel del fucking tour Yo no te escucho, primo, mira, no me escuches tú Si estoy de gira al camerino para hacer parkour Aquí en el sur, muerto de sed Y si hablar mierda en la red, en lo nuevo en el rap, chico, ya soy old school La alta escuela rules, escrito en el bus Chaquetas de los Bulls, samplers de los Who y de Jethro Tull A misa como la risa de antes Aquí soy gigante y feliz como Wiz Khalifa y Amber Yo no lo hago mainstream, yo no lo hago under Lo hago todo perfecto, la familia Flanders Veo tus vaciles, acercarse todo frágil Tristes infantiles como la manager de Ambil Esto está lleno de fantasmas a los sandwich Habrá que acostumbrarse como a la pantalla táctil La misma mierda, diferente casting Totes a hueso trae más música que Nashville Tratan de pararme, pero no le doy el lujo Porque mi música es libre mía Dicen lo que quieren de mí, pero su odio me mantiene bien El sueño sigue aquí, vivo de él, no hay quejas detrás, viviéndolo sin más La música es de sabio, para la conciencia y el corazón Sin tener miedo a los cambios que el mundo te ofrece Agradecido vivo, no falto al gurro jamás por el respeto que me das Una persona humilde, con corazón de líder Sing my name, shout out to the homie dame Flying, no plane, money, anything Sun after rain, learn to play the game and stay away from the lanes Escudo, cara, siempre en la jugada Me levanto en la mañana, cero maricada, trabajo That's it, siempre en mi flash it Forever I'm hot shit, 9-4 en cassette Reset, feeling kinda nicey Long Island Icedy, Miami Vicey I be chillin', hago lo que quiero Divo como quiero, livin' it up, up and it down Tratan de pararme, pero no le doy el lujo Porque mi música es libre mía Dicen lo que quieren de mí, pero su odio me mantiene bien Living it up, oh Mira hacia el frente, deja el pasado atrás Ya está mi vivir it up Y vives lo que vivo yo, entonces fuera diferente Aprendí del pasado para que mi futuro sea mejor Tú con tu envidia, tipo, la pones más peor Mi cabeza gira rápido como el planeta gira el sol Y tú con miedo de cambiar el juego, no hay valor Que me importa a mí lo que piense el mundo, yo no estoy confundido Yo hago mi papel película, Robert De Niro Que soy muy comercial, muy entretenido Pero mi mensaje siempre es claro para tus oídos Yo no estoy tratando de ser tu enemigo, escucha bien No vendo sueños con mis panes, yo soy siempre fiel La vieja escuela me respeta porque lo hago bien Yo llevo el rap en la sangre, cien por cien Yo no te ruego pa' que tú me escuches Pero el plan hace la historia en el mundo entero Prendan luces Cámara perfecta, química perfecta No hay quien lo detenga En el mundo todo se mueve por dinero Desde lo más difícil hasta lo más pequeño En la mañana yo me miro en el espejo Cepillo y bate diente, valor de cinco pesos What up Trata de pararme pero no le doy el lujo Porque mi música siempre mira Dice lo que quiere de mí Pero solo me mantiene bien Mira hacia el frente del pasado Atrás de la sangre Mira Si vives lo que vivo yo entonces fuera a ti A especial lo que vivo yo entonces fuera a ti De bottom astics Busca 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 Gracias por ver el video.